Oiga, hay molestia porque en el Poder Judicial del Estado, un magistrado del ramo penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado decidió reducir la sentencia de Diego Uric, el feminicida de Jessica, que había recibido una condena ejemplar de 50 años de cárcel y que ahora fue reducida a 42 años y 6 meses de prisión. Según explica o intenta explicar, porque son casi indescifrables los comunicados del Poder Judicial, creo que lo hacen adrede para que nadie entienda nada. Pero según explican, tras el análisis de todas las pruebas y argumentos a consideración del magistrado penalista, la defensa sí argumentó que el grado de culpabilidad de Diego Uric está equidistante, o sea, separado, lejos entre el mínimo y el máximo, aunque no mínimo como solicitó la propia defensa. Y como resultado de la pena proporcional especificada en la sentencia, queda de 42 años y 6 meses. O sea, no le dan una pena mínima, pero tampoco la pena máxima. Esto está generando molestia, porque se supone que esto lo está haciendo el juzgador para que Diego Uric tenga la oportunidad de reeducarse y de reintegrarse a la sociedad, dado que es joven y cometió el delito cuando tenía 18 años. Eso es tener muy poca madre, se lo voy a decir así, porque saber cómo mató a Jessica, o sea, no es para que lo traten como un bebé, como un niño mimado como lo tenían. Esto generó gran molestia que fue expresada por Carolina Rangel, la secretaria de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas. Tiene razón, ¿eh? Carolina Rangel dice que Diego Uric no tiene ningún derecho, no merece la oportunidad de reinsertarse a la sociedad. ¿Cómo van a reinsertar a Jessica a la sociedad, oiga, si éste la mató? ¿O ahí cómo le van a hacer? Para que sea equidistante y proporcional. A ver, ¿cómo le van a hacer? La mujer tiene razón en expresar su indignación a nombre de las mujeres Carolina Rangel. Estamos totalmente molestos, o sea, desde la institución como CEMUJER, pero también como mujeres estamos molestas e indignadas por la omisión. Yo estuve ayer checando y revisando cuál era el motivo por el cual decían reducirle la pena a un feminicida y que se le diga como tal que es un feminicida. Y decían que era porque sí iba a salir de más de prácticamente de 70 años este Diego y que entonces ya no se iba a poder reinsertar en la sociedad. A ver, si se hubiera querido ser realmente una persona de bien en la sociedad, no hubiera hecho un feminicidio. O sea, no podemos discutir si se le va a dar otra oportunidad, si se puede reinsertar o no se puede reinsertar. Simple y sencillamente, él no debió de haber acabado con la vida de Jessica. Jessica no va a poder tener una presencia en la sociedad justamente, entonces, ¿por qué él sí tendría que tener una disminución de pena buscando que se reinserte en la sociedad? Pues eso lo debió de haber pensado él antes de asesinar a Jessica y de acabar con su vida. La familia impugnó la decisión del día de ayer. Yo espero que se vuelva a tener los 50 años de casa. Y repito, 50 años es poco porque, repito, nada va a recuperar la vida de las mujeres. Pero sí es un castigo ejemplar. Entonces yo espero que más bien haya realmente una que se revierta esta decisión que se tomó el día de ayer. ¡Gracias!